Me llamo Anabel, tengo 27 años y soy de Palencia. Y pensaréis que viene a hacer esta chica hablando a todo el teatro. ¿Viene a actuar o qué viene a hacer? No, no vengo a actuar. Vengo a presentaros a la siguiente concursante. Sí, tú. Te habla a ti Vanessa. Eres tú la siguiente concursante. Y te he apuntado porque creo que todo el mundo tiene que escuchar tu voz. Porque es una voz que nadie se puede perder. Y a Vanessa la conozco de toda la vida. O sea, todos los recuerdos que tengo son con Vanessa. Nunca se ha presentado a ningún casting ni a ningún programa de televisión porque piensa que el físico lo es todo. Que aunque tenga ella un gran talento, pero que si no tiene físico, pues no va a tener para adelante. Y no es justo. Porque se están perdiendo el gran talento que ella tiene. Ella se merece subir al escenario esta noche y así poder demostrarse a ella misma que puede ganar lo tal. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Hombre, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? No te lo esperabas esta, ¿eh? Esta sí que no te la esperaba. Ponte aquí. Ponte aquí. ¡Estrella! No, es Vanessa, pero es una estrella y en la estrella. Vaya jugada te han hecho, ¿no? Tú que te venías aquí a echar la noche tranquilita entre el público. ¡Venga, vamos a pasar un ratito bien ahí! ¡Ja, ja, ja! Y Anabel de repente ¡Pam! Pero una cosa, Santi, para que juzguemos nosotros. A ver. Ella no sabía que iba a salir aquí. No. Ella no ha ensayado este tema. No. Bueno. Y le acabas de decir el tema que tiene que cantar. Sí. Así es. Pero está en inferioridad de condiciones con el resto de concursantes. Ya, pero como tú solo vives el aquí y el ahora, a ti, dijéramos, lo que pase antes o lo que pase después te da igual, cíñete al momento, Risto. Disfruta el momento. El aquí y el ahora. Y aquí y ahora tenemos a Vane en el escenario y nos va a cantar Mujer contra Mujer. Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano y el matiz y en el después. Cuando lo hace un por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel, un amor por ocultar. Y aquí y ahora tenemos a Vane en el escenario y nos va a cantar Mujer contra Mujer contra Mujer contra Mujer. Y aquí y ahora tenemos a Vane en el escenario y nos va a cantar Mujer contra Mujer contra Mujer. ¡Vane en el escenario y nos va a cantar Mujer contra Mujer contra Mujer! Muchas gracias. Vanessa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es un poco nerviosa. Igual se me ha temblado un poco la voz, la verdad. Porque tengo el corazón a 5.000. A ver, y no es para menos. O sea, de repente tú estás aquí tranquilamente, estás disfrutando un programa de God Talent, sale todavía en pantalla y dices que hacia ahí te dice que no, que estás en el casting, que te presentas. O sea, no es nada fácil de repente ponerte a cantar sin calentar, sin saber que ibas a cantar. De verdad. Y yo creo que te he visto muy a gusto, que eso es muy de artista también, que a pesar de lo que pueda pasar alrededor, cuando suena la música, tú estás una burbuja y disfrutando. Me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Vanessa. Menuda encerrona te ha planteado aquí tu amiguita. O examiga, ya veremos. Vamos a ver. No, es que esto es importante. Tú esta canción la habías cantado en algún karaoke, en algún sitio. Había un histórico con esto, porque si no has salido ahí sin saber ni siquiera el tono en el que estaba la canción. A ver, la canto con mis alumnos, porque soy profe de canto. Ah, amiga. La habré cantado alguna vez en un karaoke, porque antes de dedicarme a trabajar profesionalmente, que llevo casi 25 años como cantante profesional, trabajaba en un karaoke para pagarme todo. Inclusive he estado 16 años estudiando en el mejor conservatorio del mundo, que es el Conservatorio Profesional de Música de Torre de la Vega, que soy cantabra y con mucho orgullo. Qué bueno. Qué guay. Yo a nivel vocal no voy a opinar, porque aquí la prueba eres tú. Sí que ha habido una cosa que ha dicho tu amiga que a mí me ha preocupado, que ha dicho que tú no te atrevías por el físico. ¿Qué pasa, Vanessa? No, quizás cuando era más joven me presenté alguna vez y me decepcioné un poco de los concursos de televisión y, vamos, ya que ya no tenía nada que ver con el físico, pero, bueno, te vas haciendo mayor y siempre tienes una excusa para no desarrollarte, ¿no? Te conformas con lo que tienes y crees dentro de la humildad que es lo que hay. Te vas conformando. Te vas conformando. Y quizás ese es el caso. Ahí está. Pero fíjate que hemos quitado, yo creo, o quiero pensar que hemos superado un prejuicio hoy. Un prejuicio tuyo. Porque fíjate que estás aquí, estás en Got Talent, estás sobre el escenario, te estamos juzgando nosotros y aquí lo único que importa es tu talento. Vanessa, me ha gustado mucho lo que has dicho, de que siempre vas encontrando algo para no seguir adelante, excusas que te pones tú a ti misma para no seguir adelante. Mi amigo Iñaki lo llama autosabotaje y siempre dice que hay que salir de ahí, que no hay que pararse ahí. Yo estoy de acuerdo con Risto aquí, solamente vamos a juzgar tu voz y para mí es preciosa. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo te digo la verdad, Vanessa, por muy cantante profesional, por que des clases y todo esto, que estés de público, te saquen sin haberte preparado, sin haber ensayado, empiezan a colocarte unos monitores. Yo con lo loco que soy el sonido, ese monitor no lo tienes como a ti te gustaría, igual perfecto el tono, todo eso y haces la actuación que has hecho, es de verdad, es increíble y hay que valorar mucho eso además de la voz que tienes. Y solo te diría, con respecto a lo que nos ha contado tu amiga, que nunca te olvides porque es así y es verdad, que el físico solo es el envoltorio de las cosas importantes que tenemos. Hoy nace una nueva Vanessa, más segura de sí misma. Me lo tienes que prometer. Te lo prometo. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Sí. Pues Vanessa, te vas a Torre la Vega con cuatro síes. ¿Te ha gustado esta actuación inédita? Dale al botón, suscríbete y descubre muchas más.